Sí, la verdad que poder compartir con la familia, los chicos, este tipo de eventos siempre ha sido muy hermoso de todo punto de vista, pero fundamentalmente rescatar la sonrisa de un chico siempre te llena el alma y te da buena vida. Por eso, mes a mes, ya hace muchos años que venimos realizando este tipo de actividades en el lugar que estemos. Muy feliz de poder llegar adelante una vez más, siempre trabajando con los niños. La verdad que así como damos clase de apoyo en el verano, creando a los jóvenes y no tan jóvenes también, la verdad que este desafío de incluir sigue siendo vigente siempre. La verdad que semana a semana es muy fuerte el apoyo que estoy recibiendo de todos los sectores de la sociedad posadeña. Estoy muy satisfecho con el trabajo realizado. No cumplimos todavía el tercer mes de la presentación, digamos, de mi candidatura en el club alemán. Y creo que la presencia, el apoyo que existe hoy en la sociedad posadeña hacia mi candidatura es masiva y sin duda es una opción muy fuerte y viable para la sociedad posadeña.